Imágenes impactantes fueron compartidas donde se muestra a un joven chimpancé lanzando piedras a los visitantes de un zoológico, siendo este corregido por su padre, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo el chimpancé lanza piedras al público del zoológico sin imaginarse que su padre es testigo de su mala conducta. Vemos cómo el líder de la manada decide disciplinarlo y se acerca silenciosamente con una rama en su mano. El joven chimpancé se da cuenta de las intenciones de su padre e intenta huir rápidamente de la escena, no antes sin recibir su castigo por su comportamiento. El video fue compartido en Twitter convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios de personas que aún no salen del asombro. ¿Qué te pareció cómo este papá chimpancé disciplina a su hijo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.